El sospechoso intento de secuestro de una niña de 8 años en Aurora la semana pasada compareció en corte esta mañana por otros cargos en su contra. John Stanley Snorsky, de 26 años, que fue detenido el 29 de octubre, el día después del supuesto intento de secuestro, enfrenta cargos de robo y violación de libertad condicional. El hombre recibió una fianza de 100 mil dólares por este caso y 600 mil más por los cargos en el caso de secuestro. Esta noche a las 10 le tendremos un informe especial al respecto.